El julgado segundo penal municipal con función de control de garantías presidió las audiencias preliminares contra José Carlos Arias Morales, imputado por la Fiscalía Séptima Local, URI, por la presunta comisión del delito de intimidación con arma blanca y hurto calificado agravado, donde resultó víctima Luis Felipe Santana Ospino, de 20 años, a quien lo despojaron de su teléfono celular y le propinaron una herida con arma blanca en el hombre izquierdo, hecho registrado el pasado dunes 24 de octubre en Bairupar. El sujeto no se allanó a los cargos endilgados por el ente acusador, sin embargo, el juez determinó dictarle medio aseguramiento con detención en el centro carcelario por presentar un peligro a la comunidad. De ser vencido en juicio, este sujeto podría juzgar una pena hasta 16 años.